Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, qué tal, bienvenidos al Centro Televisión de Diario El Centro.cl. Les presento las noticias que marcaron la jornada este día miércoles y que usted podrá leer en detalle este día jueves 8 de agosto en su Diario El Centro. Un conductor fue rescatado por bomberos tras quedar atrapado en el Paso Freire de Curicó. El joven intentó cruzar en un jeep a pesar de que el sitio se encontraba completamente inundado. Para resguardarse del agua acumulada debió refugiarse en el techo de su vehículo hasta ser auxiliado por los voluntarios. Y a propósito de las consecuencias de la lluvia, un canal colapsó por la gran cantidad de basura que tenía. El agua entresó a varias viviendas de una población en el sector norte de Talca. Un menor se encuentra en estado de gravedad por contagio con virus ANTA. Se trata de un niño de 10 años que se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital de Talca, conectado a ventilación mecánica. Llevan cinco casos este año. Se trata de un niño con el caso de virus ANTA ya confirmado. Esta es una enfermedad de extrema gravedad la mayoría de las veces y con una tasa de mortalidad muy elevada. Ya lleva varios días de evolución y estuvo en los primeros días en los máximos grados de gravedad que soporta una enfermedad. Y me siento bastante orgulloso que gracias a los cuidados y a la prontitud de los procesos que se han establecido en el tratamiento de este niño, lo hemos podido confirmar ahora que se encuentra francamente mejor y ya todo el equipo está esperanzado por las reservas que tienen que tenerse siempre en este tipo de enfermedad. Con dos carrozas fúnebres que recorrieron algunas calles de Talca, el Ministerio de Transportes inició una campaña para generar conciencia por el exceso de velocidad. Cuatro de cada diez accidentes de tránsito con resultado de muerte se producen por esta situación. La justicia puso fin al caso fallos falsos y a una investigación anexa contra la personalidad jurídica de dos empresas. Los cinco imputados arriesgan cinco años de presidio menor en su grado máximo, más millonarias multas. A ellos se suman sanciones monetarias y administrativas para las empresas Salmones Colbún y Sociedad Agrícola Mecanizada. La prisión preventiva imputado por el delito de robo con homicidio quedó el menor de edad que fue detenido el lunes por la PDI y sindicado ahora por la Fiscalía como uno de los coautores del crimen de un menor ocurrido a mediados de julio en San Clemente. Personal de la Seremi de Salud fiscalizó juguetes con motivo de la masiva compra de estos productos a país del Día del Niño que se celebra este domingo, se detectaron productos sin el etiquetado respectivo y hubo retenciones de estos en varias ciudades de la región. Bueno, afortunadamente hemos observado una disminución importante en lo que son los juguetes retenidos. A diferencia de otro año en donde teníamos una alta cantidad, cada vez han sido menos. En este aspecto lo hemos notado tanto en Constitución, en Linares, ahora en Talca, que ha existido una mayor preocupación por parte tanto del importador como de las mismas empresas que están vendiendo estos juguetes. Son parte de las noticias que usted podrá leer en detalle este día jueves 8 de agosto. Y recuerde que tenemos en nuestro suplemento Pasión Deportiva. Y además recordamos que puede seguirnos a través de Facebook y de Twitter. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión.